¡Fernando, gracias, señor! ¡Hola! ¡Tiene nuestro programa, cuéntanoslo todo ya! ¡Ay, señoras y señores, yo estoy recontenta! Cuéntanoslo, como siempre. Pues mire usted, en nuestro canal hermano, Amas, qué bonito, porque Amas, pero es más, o sea, de esto, Amas, en el 7.2 de Teleabierta y en todos sus servicios de cable, estamos de estreno, de estreno, y a mí me toca el estreno de los martes a las 10 de la noche, Descobijados. Agárrense, porque descobijan. ¡Ay, se pone pero bien candente! Oye, pero va a ser así el formato de... Sí, candente. 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 La cosa, la verdad, se fue dando sol, la verdad, ya ven que uno ni quiere, no se nos va. Y vamos invitando personajes, ¿verdad? Por ejemplo, nuestra gran madrina, el 28, va a ser Penélope Menchaca. ¡Wow, mujerón, eh! Y nos pusieron dos pollitos ese día al lado. Fernanda, contrólate, por favor. Eran mayores de edad, usted también, ¿verdad? Sí, sí, también, todos mayores de edad. Porque ahorita vamos a hacer como si fuera el programa, vas a ver cómo era. Y entonces, pues nos deschongamos, ¿verdad? Todo empieza muy amablemente, así como que estamos platicando de sus proyectos fácilmente y de repente empezamos con las preguntas de la pijamada que normalmente las sugiere el público. Sí. Ese. Totalmente. Y luego ya el público ya no es el de mis épocas que decían, tu primer beso a qué edad. No, acá son fuertes, ¿eh? O tu primera vez, no, a ver, su primer orgasmo. ¡Ay, Dios! ¿Orgasmo? Esa es la pregunta, ¿eh? ¡Ah! No sabía. Yo voy a ir a contestarla en el publicado. Ah, nada, nada, es viernes, es viernes. Dios mío, felicidades también por tu micrófono. No, no, qué felicidad. Y también el suyo. No, no, no. Gracias, Fernanda. Pero no me la cambien, ahorita hay que bajarse el micrófono. A ver, su primer orgasmo. A ver, usted que se va a desparpajar. Ya se nos acabó el tiempo. Fíjate, Fernanda, ¿cómo ves? No nos vamos a perder el extremo de la retebana. Este, lunares comprometedores. Este, yo tengo uno en la pompa bien bonito, pero luego te lo enseño. ¡Ah, querida! Usted, mi vida. ¡Los corrijados no se lo pierdan con Fernando Tapia! ¡Por amor! ¡Usted, huelita! ¡Gracias, super! ¡Gracias, super!